se llena de gloria este día con la celebración del 208 aniversario del natalicio del general Juan Pablo Duarte Díez, donde elevamos nuestros sentimientos por la dominicanidad, levantando el lienzo que representa los colores de la patria. La República Dominicana es la única nación del mundo cuyo gentilicio significa guardián de Dios. Esto es la República Dominicana. Somos la única nación cuya bandera tiene un escudo en el centro donde se lee Dios, patria y libertad. Los ideales de Duarte fueron claros. Sus palabras así lo reflejan cuando dijo Dios Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar mi patria libre, independiente y triunfante. Conmemoración del aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte en la provincia que lleva su nombre. Su nacimiento nos premió, su vida nos ennobleció, su muerte nos lleva a la reflexión. Sobre su historia no cabe la menor duda del legado de compromiso y el orgullo perenne siempre a la nacionalidad dominicana. Las palabras señoras y señores de la representante del poder ejecutivo en la provincia de Duarte, señora Xiomara Cortés Marte. Acto en honor al padre fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte Díez. Agradecemos a los distintos medios de comunicación, las autoridades civiles militares aquí presentes. Gracias por acompañarnos. Buenos días, invitados especiales, Comisión Permanente de Defender de Patria, al Ministerio de Defensa Interior y Policía, a autoridades provinciales y municipales, empresarios, miembros de la prensa, a nuestro obispo Monseñor, amigos todos. En la celebración de un aniversario debemos valorar las figuras que protagonizaron el hecho. En este particular fue Doña Manuela Díez, que lo anidó por nueve meses en su vientre y al nacer un día como hoy lo alimentó con su pecho. Y en su rol de madre inculcó el principio cristiano, valores éticos, morales y ante todo patrióticos que sirvieron de zapata al intelecto que creció en el interior del niño Juan Pablo. La brillante idea libertadora, el que transmitió su filosofía a una generación que entendió y asumió la frase, ser libre o morir. Por eso hoy en cada mujer duartiana, en cada mujer dominicana, promocionamos, aspiramos a querer ver la Manuela Díez encarnada en ellas. Juan Pablo Duarte Díez, en tu aniversario mostramos el orgullo que sentimos, lo que por designio de Dios llevamos la honra de nacer en tu provincia, que lleva el apellido por nombre y qué compromiso conlleva, porque Duarte es una filosofía, es un principio. Duarte es honradé, Duarte es servicio, Duarte es entrega, Duarte es filantropía, Duarte es la expresión humana del amor por su tierra, Duarte es fe, Duarte es valor, Duarte es toda la tarea pendiente que hoy tenemos las y los dominicanos por hacer por nuestro país. Y es tarea pendiente porque no podemos construir una nación libre independiente con hombres y mujeres esclavos de individualismo, que promueven intereses personales, que se alejan del bienestar común. La peor invasión de estos tiempos es la indiferencia. Una nación libre se construye con hombres y mujeres de servicios, con voluntad para hacer cambios que beneficien el colectivo. Es lo que nuestro gobierno y el señor presidente quiere construir en cada uno, un ideal del patricio Juan Pablo Duarte. Desde nuestra posición como gobernadora civil provincial de Duarte, misión otorgada por nuestro presidente Luis Abinader, más que posición, un compromiso con mi provincia. Le invito a promover las libertades y fortalecer nuestra independencia, que para que el próximo año, en vez de celebrar su nacimiento, celebraremos la vida de Duarte en cada acción que ejecutemos por la salud de la patria. Iniciamos el mes de la patria no con la salve al viento, sino a nuestra conciencia, que convoca el compromiso a cumplir sus ideales por y para siempre. Viva Duarte, no en su vida, sino en nuestra, en la nuestra, porque en la misma se consagran sus ideales, su compromiso, su accionar, su voluntad, su deseo, su decisión, sus valores y el valor a su desprendimiento. Duarte sigue vivo en nuestro corazón, de cada dominicano y sus ideales en la conciencia de todo. Gracias a Dios por permitirnos estar todos reunidos, celebrando los 208 aniversarios de nuestro natalicio. Muchísimas gracias y pasen buenos días.